En el caso SQM revelan que el director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky, fue citado a declarar como imputado. Según el mostrador, el militante del PPD fue llamado por la Fiscalía el pasado 4 de enero, el mismo día que declaró el ex jefe de gabinete del Mineduc, Harold Correa. Brodsky es vinculado a este caso luego de que en el testimonio del periodista Claudio Canales, que trabajó para el PPD y para la alcaldesa Carolina Toá, asegurara que el actual director del Museo de la Memoria le instruyó que los pagos que se realizarían por su trabajo en la colectividad debían ser facturados a Imaginacción, la consultora de Enrique Correa. En una declaración anterior de mayo de 2015, Canales también mencionó al ex embajador de Chile en Bélgica, relatando que tras prestar servicios a Carolina Toá durante su candidatura a la presidencia del PPD, Brodsky le pidió contactar a David Flores, dirigente del partido y quien aparece en la primera escritura de asesorías y negocios junto a Giorgio Martelli. Flores le habría señalado que debía facturar a asesores en gestión integral, empresa perteneciente a la contadora DC Clara Benzán, creyada por el Servicio de Impuestos Internos en mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!